Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a enseñar a decorar peanas con Stirland Mood Vamos a trabajar con esta textura de Citadel que es la Stirland Mood que es bastante convincente para un efecto de tierra fresca digámoslo así voy a trabajar en esta peana que no tiene ninguna base de color como he aplicado en otras porque aquí pues voy a cubrir por completo con la textura tomamos una generosa cantidad de la textura y la aplicas directamente en la peana esparciéndola y lo que voy a hacer es concentrar una cantidad más grande en algunas partes para que de esta forma cuando la textura seque tenga algo de relieve que no se vea muy pareja que no se vea lisa digamos vamos a después de aplicarla dejarla secar un rato aquí como puedes ver la textura ya secó ya queda una superficie completamente trabajable lo que vamos a hacer ahora es aplicarle un poco de luz con un tono de café medio claro en este caso yo voy a usar el Flat Earth de Vallejo y con un pincel seco unos ligeros toques únicamente para iluminar las partes altas y de esta forma que tenga un poco más de luz que tenga un poco más de profundidad nuestra textura no uses un color muy claro pero tampoco te preocupes si queda muy iluminado porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar una capa de Agrax Earth Shade para matizar un poco estos brillos aplicando parejo y generoso sobre toda la textura y una vez que esté listo lo dejamos secar y este es el resultado final ya cuando seca la textura como puedes ver queda bastante decente queda cumplidora pero si quieres darle unos toques adicionales se pueden poner decoraciones por ejemplo vamos a hacer unas pruebas con algo de pasto este es de la marca de Army Painter para aplicarlo voy a mezclar pegamento blanco con un poco de agua y con mi mismo pincel viejo aplico unas motas de la mezcla en distintas partes en la peana no hay que cubrirlo parejo porque si no va a quedar como un campo de fútbol sino simplemente algunas manchitas por aquí y por allá y directamente vas rociando el pasto sobre las áreas que tiene el pegamento y voy a hacer una más diferente esta vez va a ser con un tuft igual son los de Army Painter y este pues es muy sencillo nada más igual aplicas un poco de pegamento blanco pegas el tuft y listo y como puedes ver el resultado final son unas peanas bastante agradables y convincentes pero sobre todo rapidísimas como puedes ver el resultado final es bastante agradable cumplidor digo si tu dejas las peanas con ese acabado se ven suficientemente bien y obviamente si le quieres meter un poquito más con el pastito y con este tipo de cosas pues pueden lucir mucho más atractivas también puedes ponerle cráneos o unas piedras un pedazo de madera no se que se yo cosas que no se te complique demasiado pero para peanas pequeñitas para una decoración sencilla para cuando tienes muchas miniaturas que decorar pues esta es una solución bastante rápida y con un resultado bastante aceptable ahora me quise poner a experimentar además de utilizar el Stirland Mood que ya por si solo como ves funciona considerablemente bien quise probar un tipo adicional de material que tiene poco que encargué en Hobby Cancún que es esta que se llama Ready Mod de la marca mexicana Ronin y el resultado fue bastante interesante mira échale un ojo en esta segunda opción pues lo que quiero es aplicar la textura de Stirland en la parte superior digamos que se vea que está arriba sobre un terreno muy fangoso entonces para tratar de lograr esto en estas peanas en una utilicé un pedazo de corcho común y corriente con formas irregulares simplemente y en esta otra utilicé arcilla de moldear es esta que venden que es un tipo de masa que tú aplicas le vas dando forma y una vez que seca ya podemos trabajar directamente sobre ella entonces igual que en los pasos anteriores aplicamos el Stirland Mood de forma generosa no me importa tanto la parte de abajo digamos en la peana ahí no quiero acumular ni nada porque esto va a quedar cubierto con el lodo así que simplemente pasamos para que cubra y donde concentro un poco más pues es en la parte superior encima del corcho para darle igual que en el caso previo un poco de relieve a la superficie lo mismo en la otra que tiene la arcilla aplicamos parejito cubrimos todo y vamos a dejarlas secar ya que están secas vamos a aplicar ahora el ReadyMod nunca había trabajado con este material tengo que decirlo así que pues fue una experiencia novedosa para mí este es muy aguado así que con mucho cuidado en la superficie donde estén trabajando porque es muy probable que se les escurran y no vais a provocar ahí un batidero y un accidente entonces con el mismo pincel con el que aplico las texturas en este primer caso la apliqué directamente concentrando una buena cantidad en la superficie como puedes ver pues se derrama así que tienes que tener cuidado insisto al trabajarla y en el caso de esta en particular es una que incluye yerbitas o ese tipo de cosas en el lodo entonces eso está muy concentrado por lo que quise hacer una segunda prueba aplicándolo con una espátula para poder recoger algo más de estas yerbas y de la misma forma aquí le estoy cuchareando digamos un poco más para sacar yerbas y ahí se pueden ver los ejemplos de los matorrales que salen junto con el lodo le cuchareas bien lo aplicas y ya nada más en las partes donde no es fácil cubrir con la espátula le complemento un poco con el pincel insisto ten cuidado porque escurre pero ya que apliqué en ambos casos la cantidad suficiente vamos a dejarla secar y a ver que sucede y bueno como les decía nunca había trabajado con el lodo pero realmente me gustó el resultado el aspecto que fue tomando sobre todo el contraste que hay entre estas dos texturas y ya nada más para terminar de detallar voy a seguir los mismos pasos que usamos para las peanas anteriores un poco de luces con pincel seco sobre el únicamente sobre la parte que tiene el Stirland Mood después su correspondiente capa de Agrax Earthshade y por último agregar de nuevo un poco de pasto en una y en otra un tuft para complementar la decoración y este es el resultado final y como ves el resultado a mi me gustó bastante se me hizo muy interesante la combinación que dan estos dos porque pues entre la textura rugosa que tiene el Stirland Mood junto con la textura suave y cremosa que tiene el Ready Mood pues da un aspecto muy interesante a la peana y como pudiste ver realmente no es mucho más trabajo del que se hace con el puro Stirland Mood pero al combinar distintas texturas pues le da muchísima más vida a la peana entonces te invito a que pruebes otro tipo de elementos a que conozcas algunas otras herramientas para que veas que resultados puedes tener y recuerda que puedes conseguir este producto y muchísimos otros materiales de pintura en la página de Hobby Cancún.com y tienes un descuento si utilizas el código ENFERMO por Hobby Cancún al concluir tu compra como siempre muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil si es así no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta además suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de Paypal esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós